Buenos días, mi nombre es Betiano Jafael, soy secretaria académica de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y docente en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Quiero utilizar estos minutos con ustedes para contarles sobre el programa que lanzó el Ministerio de Educación de la Nación llamado Seguimos Educando. Este programa tiene como objetivo colaborar para que se den las condiciones para la continuidad de las actividades de enseñanza en este tiempo de la cuarentena. Pretende generar una rutina de área escolar que sea común a todo el país y que sirva de complemento a las actividades que vienen desarrollando los docentes en cada provincia. Está destinado a los niveles inicial, primario y secundario. El portal cuyo sitio web es seguimoseducando.gov.ar cuenta con material para directivos, docentes, estudiantes y familia. Realmente es bastante accesible, ahí se puede encontrar desde recursos educativos hasta material para la formación de los docentes. Todo esto está acompañado de horas de producción televisiva que se transmite a través de programas por la TV Pública, el canal Paca Paca y el canal Encuentro, además de los canales universitarios, canales provinciales, privados, cooperativos y programas yadeales a través de yadeo nacional, yadeos universitarias, yadeos cooperativas, yadeos privadas. Por último, quiero destacar el trabajo que están realizando nuestros docentes de las distintas facultades de la universidad con las aulas virtuales a través de la plataforma Moodle para dar continuidad a las actividades de enseñanza de los estudiantes que por este tiempo no pueden concullir a las aulas de nuestra universidad. Bien, los invito a visitar la plataforma a ver y escuchar los programas y a nuestros estudiantes universitarios nos estaremos encontrando en las aulas virtuales de la plataforma Moodle. Saludos y abrazos a la distancia.